Solamente una vez Amé la vida Solamente una vez Y nada más Una vez Nada más en mi vuelco Y yo la esperanza La esperanza Que alumbra el camino De mi soledad Una vez Nada más Se entrega el alma Con la dulce y total Renunciación Y cuando ese milagro realice El prodigio de amarse Hay campanas De fiesta que canta En el corazón En el corazón De fiesta que canta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se entrega el alma con la dulce y total renunciación Y cuando ese milagro realice el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón ¡Suscríbete al canal!